Tengo unos patos viejos y no los quiero tirar Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria Son mi personalidad Aunque quiera que los llevo, llaman mucho la atención Quizás porque algunos de ustedes, que me saldemos yo Y andan por paquetas, las tinas de objetos, les gusta salir al sol Pa, pa, los viejos, que no los quiero Pa, pa, los viejos, ya todo va a dar Ya todo va a dar Más tiro y me enojo, luego los recojo No los puedo abandonar Pa, pa, los viejos, que hermoso va Pa, pa, los viejos, ya todo va Ya todo va Pa, pa, los viejos, que hermoso va Pa, pa, los viejos, que hermoso va Pa, pa, los viejos, ya todo va Pa, pa, los viejos, que hermoso va Pa, pa, los viejos, ya todo va a dar 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 Pa, pa, los viejos, que hermoso va